La pareja rock and rollera formada por Alex y Chela Lora fueron los padrinos de honor para realizar el festejo conmemorativo por los 10 años del teatro al interior del penal, un evento emotivo para el líder del tri. Muy emotivo y conmovedor y el momento cuando los artistas que performan, están performando y actuando en la obra, hacen que todos nos sintamos libres y ellos en ese momento se sienten libres. El maestro Alex Lora se conmovió casi hasta las lágrimas por saber que para los reos de Santa Marta, él y su música son un respiro de libertad. Para nosotros darles a ellos la sensación de libertad que nosotros sentimos cuando estamos rock and rollando, es lo máximo. Y darles a ellos la sensación de libertad que ellos sienten cuando están cantando mis canciones y cuando las están gritando. Es algo muy padre que me motiva mucho y me aliviana. El estar con ellos, participar, que le agradecemos a las autoridades que nos inviten a participar, que nos permitan también involucrar a los internos. Ahora como desde los 45 años del tri para el festejo, ahora a los 50. Y es que desde siempre el tri, gracias a las autoridades de la Ciudad de México, han podido realizar proyectos en conjunto que incentiven a los hombres en reformación, a motivarse y ser mejores personas. Mucho que hacer, dan mucho amor, mucho, imagínate el sentir de ellos, expresarlo en un cuadro, expresarlo en lo que hacen, haciendo teatro. Ahorita la verdad nos reímos mucho, fue muy divertido, pero es muy conmovedor y es muy lindo verlos a ellos que tienen la oportunidad de sentirse libres y estar con sus familias. Verlos como después de actuar tienen a su bebé en sus brazos, a su esposa al lado. Informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!